Hola a todos los amantes securiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Cáceres de Arismendi. Ella es famosa por haber sido la esposa del general Juan Bautista Arismendi, además de que es vista como una de las heroínas de la independencia venezolana, por ser una mujer fuerte que soportó toda clase de maltratos y humillaciones por parte del bando realista. Esta biografía es hecha por petición de Luis Enrique Portillo, Irene Azuaje, Wilson Vela, Juan Carlos Fernández, Luis Guillermo Sebastián, Daniela Aravena y Javier Salazar. Luisa Cáceres y Díaz nació el 25 de septiembre de 1799 en la fe de Caracas, en la Capitanía General de Venezuela. Fue hija de José Domingo Antonio Cáceres del Castillo y de la esposa de este, María del Carmen Díaz González. Se cree que el marrimonio tuvo al menos tres hijos, siendo Luisa la primera de sus vástagos. Su padre era de origen canario y era un reconocido historiador y profesor de latín. Es por ello que la niña aprendió a leer y a escribir en su propia casa, además de aprender algo de historia. Aunque también es cierto que su educación es más centrada en labores domésticas y en administración del hogar, ya que de ella se esperaba que contrajese un ventajoso matrimonio, dedicándose únicamente a servir a un esposo y a los hijos que tuviese con éste. La familia Cáceres estuvo muy bien posicionada en la sociedad, pero se vería seriamente afectada por el terremoto de 1812 que afecta a la ciudad de Caracas y también por el surgimiento de la guerra de independencia hispanoamericana, llegando a vivir momentos muy complicados. Luisa fue creciendo en un ambiente lleno de continuos cambios y en tiempos de guerra. Convierte en su una jovencita de gran belleza que enseguida fue pretendida por algunos hombres y jóvenes bien posicionados. Según se cuenta, durante la víspera de Navidad de 1813, ella conoció al general Juan Bautista Arismendi y se dice que éste quedó muy impresionado con la gran belleza del adolescente, además de ser vista como una muchacha muy inteligente e ingeniosa. El general era 24 años mayor que ella y acaba de enviudar de su primera esposa. Es por ello que éste pidió su mano en matrimonio y los padres de Luisa aceptaron aquella proposición de muy buen agrado, quedando así ambos comprometidos. Mientras la muchacha se preparaba para su futuro casamiento, el 6 de marzo de 1814, su pareció visitar a un amigo que se encontra en el municipio de Okumaré, pero en aquel mismo día, las tropas realistas ocuparon dicha población y muchos hombres acabaron siendo detenidos, entre ellos el padre de Luisa, que rápidamente fue fusilado por los realistas. Ante aquella situación, su prometido, el general Arismendi marchó junto a alguno de sus soldados del Banco Independentista hacia el municipio de Okumaré para intentar salvar a los hombres que habían sido detenidos por los realistas. El hermano pequeño de Luisa, Félix, marchó junto al general para ayudar a la liberación de sus compatriotas, pero éste fue detenido durante aquella misión y acabó sufriendo el mismo destino que su padre, siendo esto un nuevo mazazo para la familia Cáceres. Ante el avance de las tropas realistas sobre distintas poblaciones venezolanas, muchas personas se vieron obligadas a abandonar la ciudad de Caracas, siendo esto conocido como el éxodo caraqueño. Luisa marchó junto a la familia Cáceres hacia la isla de Margarita, donde su prometido les ofrecía cierta protección, pero el camino hacia allí fue muy duro y lleno de contratiempos, donde fallecieron sus tías y sus primos, quedando tan solo ella, su madre y su hermano Manuel. Gracias a la protección de su prometido, la familia Cáceres pudo tener su propia casa en dicha isla, además de que no le faltó comida, sirvientes y ropa. El 4 de diciembre de 1814, Luisa y Juan se casaron en la ciudad de la Asunción, en Isla Margarita. Ella tenía 15 años en momento de la unión y el 39. Unos meses después de cerrarse su boda, su marido recibió de manera temporal el cargo de gobernador de Isla Margarita. Pero poco después, dicha isla se vio amenazada por una flota española liderada por el general realista Pablo Morillo, los cuales ocuparon la isla ante la rendición de Arismendi, debido a que apenas había hombres como para hacer frente a la flota española. Durante varios meses, el matrimonio fue vigilado constantemente por los realistas y sin tener la pena libertad para salir de su casa. Un día se ordenó la detención de Arismendi, así que éste abandonó en plena noche la casa que compartía el matrimonio, buscando refugio en las montañas de Copey, en Isla Margarita, junto a uno de los hijos nacidos de su primer matrimonio. Cuando los soldados realistas se presentaron en la casa de la familia Arismendi, se encontraron con que el general había huido y que tan solo se encontraron dentro de la residencia, su esposa y alguno de los hijos nacidos de su primer matrimonio. Así que los realistas decidieron llevarse por la fuerza a Luisa, convirtiéndola así en un rehén con la intención de que Arismendi se rindiese por la liberación de su esposa. Luisa fue encarcelada en el castillo de Santa Rosa, en la ciudad de la Asunción, en la isla de Margarita, y allí tuvo que pasar un tiempo en una estrecha celda que se encontraba en el sótano del castillo, viviendo en condiciones pésimas, sin apenas luz y rodeado de un ambiente muy húmedo. La joven fue vigilada las 24 horas del día por los soldados realistas, además de ser maltratada y humillada por estos. Apenas le daban de beber ni de comer, dándole a tan solo la poca comida que le sobraba a los soldados. Luisa empezó a experimentar una severa desnutrición, además ella se encontró embarazada cuando fue encarcelada en aquel castillo. Se dice que Luisa vivió con mucho miedo en su celda y evitaba moverse para no llamar la atención a los soldados, los cuales se dedican a golpearla solo por diversión. Pese a todos los maltratos que recibió por parte de sus carceleros y las malas condiciones en las que vivió, ella jamás dijo dónde se encontra a su marido. Mientras permaneció encarcelada, su esposo consiguió capturar importantes cargos realistas, así que le ofreció la posibilidad de hacer un intercambio entre prisioneros, es decir, Luisa sería devuelta a su marido a cambio de la liberación de los prisioneros realistas, pero aquellas negociaciones no llegaron a ningún puerto. Poco después, el castillo donde se encontraba apresada fue atacado por un grupo independentistas, pero estos cayeron rápidamente ante los realistas que defendían la fortaleza. Desde su celda, Luisa escuchó los gritos y el enfrentamiento, pero cuando llegó la calma, fue sacada de su celda por sus carceleros y fue llevada hasta el patio del castillo, donde contempló horrorizada los cadáveres de sus compatriotas y como algunos de ellos aún seguían moribundos. Después fue obligada a beber la sangre de los independentistas que se había mezclado con el agua del aljibe que abastecía al castillo. Un día, Luisa empezó a recibir la visita de un capellán para recibir apoyo religioso. Este sintió una gran pena por aquella mujer y por su avanzado estado de gestación, así que logró convencer a algunos altos cargos realistas que se encontraban en aquel castillo para que fuese cambiada de celda, donde al menos recibiese más luz, fuese más espaciosa y recibiese varias raciones de comida al día en vez de solo comer sobras. Las condiciones de Luisa mejoraron mucho gracias al capellán y empezó a recuperarse de su desnutrición, pero el 26 de enero de 1816 se puso de parto. Apenas recibiría ayuda durante su alumbramiento, teniendo su primer parto prácticamente sola. Ante su severa desnutrición, los malos tratos y las malas condiciones que sufrió durante su encarcelamiento, Luisa acaba alumbrando a una niña que se llamó Carmen, pero ésta era demasiado pequeña y débil. Es por ello que murió nada más nacer, dejando a su madre completamente desolada. Tras el parto de su hija, se decidió que Luisa fuese trasladada al castillo de San Carlos de Borromeo, en la ciudad de Pampatar, en la isla de Margarita, pero unos días después fue enviada a la prisión de la Guaira y posteriormente fue una vez más trasladada al convento de la Inmaculada Concepción de Caracas, en Venezuela. En aquel convento permanecería por unos meses, pero ante el avance de las tropas independentistas y las grandes victorias que obtuvo su marido en Isla de Margarita, provocaron que se decidiese que Luisa se embarcase hacia Cádiz, en España. Su barco farpó el 3 de diciembre de 1816 desde el puerto de la Guaira, pero durante la travesía, su barco fue atacado por un grupo de corsarios que saquearon la embarcación y abandonaron a toda la tripulación, a su suerte, en la isla de Santa María del archipiélago de las Azores. Tras ser socorridos por otra embarcación, Luisa llegó el 17 de enero de 1817 a la ciudad de Cádiz, en España. Ella fue presentada ante el capitán general de Andalucía, el cual decidió entregarla una pequeña pensión y que viviese de manera temporal en la casa del médico José María Morón, donde sería constantemente vigilada por las autoridades españolas. Su estancia con la familia Morón fue bastante buena y llegó a mantener una buena relación con la esposa del médico. Pero Luisa recibió constantemente la visita de algunos altos cargos militares españoles, los cuales tenían la intención de que ella firmase una serie de papeles donde aceptaría abandonar su apoyo a la causa independentista y que se mostraría leal a la corona española. Pero ella se negó a firmar todos aquellos papeles y dejó muy claro que apoyaba sin dudarlo a su marido, el cual estaba luchando por la libertad de su patria. Durante su estancia con la familia Morón intentó ponerse en contacto con su familia y con algunos amigos, pero le fue imposible. Incluso intentó contactar con algunas personas para poder volver a Venezuela. Poco después consiguió fugarse de España y embarcarse hacia tierras estadounidenses, no sin antes despedirse a la familia Morón y agradecerles el buen trato recibido. El 3 de mayo de 1818 Luisa desembarcó en la ciudad de Filadelfia y allí fue acogida por la familia del almirante Lino de Clemente y Palacios. Con la ayuda del coronel Luis Rieux, Luisa consiguió embarcarse hacia la isla de Margarita donde se reencontraría con su marido. Después el consejo de Indias le entregó la libertad y le permitió vivir donde quisiese. Es por ello que permaneció en isla de Margarita sin esconderse ni ser una fugitiva, mientras que su esposo seguía librando la lucha por la independencia de Venezuela. Ella siguió apoyando a su marido y a la lucha por la libertad, convirtiéndose en todo un símbolo de la independencia venezolana después de todas las calamidades por las que tuvo que pasar. Luisa y Juan llegaron a tener 12 hijos en común y su matrimonio fue bien avenido, dedicándose ella a la crianza de sus hijos. En el año 1835 su marido recibió el cargo de gobernador interno de Caracas, es por ello que se trasladó junto a su esposo a dicha ciudad donde gozaron de una buena posición, pero seis años después Juan acabó falleciendo, quedándose viuda con tan solo 42 años de edad. Ella no se volvería a casar y guardó luto a su marido, permaneciendo en Caracas y estando muy unida con sus hijos y sus nietos. Luisa falleció el 2 de junio de 1866 a los años de edad en la ciudad de Caracas, en Venezuela. En el año 1877 sus resos mortales fueron trasladados al Panteón Nacional de Venezuela donde descansan personajes destacables de la independencia venezolana, siendo la primera mujer en ser enterrada en dicho panteón. Luisa Cáceres de Arismendi fue una mujer educada para ser la esposa y la madre perfecta, que era lo que se esperaba en las mujeres de su época. Pero debido a la lucha de su marido, ella acabó siendo encarcelada bajo pésimas condiciones, además de ser humillada y maltratada constantemente. Luisa temoso de una mujer fuerte que aguantó toda clase de penurias en aquella fortaleza y pese a pasarlo realmente mal en prisión, ella se mostró leal a su marido y nunca renegó de éste ni de sus pensamientos independentistas, viviendo toda una aventura para regresar junto a su marido a Venezuela, aunque posteriormente acabara dedicándose al rol para el que fue preparada desde niña, el de ser madre y esposa, aunque también se convirtió en unas grandes heroínas de la independencia venezolana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Cáceres de Arismendi. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y me gustaría saber cuál es vuestra heroína favorita de la independencia hispanoamericana, además de mandar un afectuoso saludo a Patricia Figueroa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!